Camino tus largas recobas por la tieta noche ya de madrugada Me detengo en la plaza Belgrano, volar de palomas, sonar de campanas Mientras cae una lluvia muy lenta que Dios ha mandado a esta tierra santa Hoy regreso de nuevo a tus calles como en tiempos que yo supe andar Ha cambiado tu imagen en parte pero hay cosas que no han de cambiar Son aquellas que la historia encierra mi bendita tierra, ciudad de Luján Viejo puente de tropas recuerdas aquellos troperos que viste pasar Ya no estás adornando el camino, el monte y el río parecen hablar Y entre vientos durmientes aniran y trinan calantes mi viejo lugar Y al cruzar por la plaza Colón Siento aromas de flores que encierran Y recuerdo la sigla primera Casi niño queriendo empezar A decir lo que ya no se dice Hay cosas que cambien mi viejo lugar Se quedaron en mí los recuerdos Nunca olvido aquel tren de las diez Me quedé delante esperando Con mis sueños heridos de amar Peregrino cantor de mi pueblo Mi guitarra se quiso quedar Si te llevo prendida en mi alma Mi bendita tierra Ciudad de Luján